No hay nada que yo no haría, si tuviese un deseo que sea la realidad, será solo amarte a ti. No hay nada que yo no haría, si tuviese un deseo que sea la realidad. No hay nada que yo no haría, si tuviese un deseo que sea la realidad. No quise lastimarte, no quise hacerte llorar, te hice tanto daño, mereciendo y quisiera cambiar. Si por solo un minuto tuviese el tiempo de los dos, si por solo un minuto pudiera abrazarte otra vez. Te amaré por siempre, te amaré al fin de la luz. Te amaré por siempre. Te amaré por siempre. Perdona mis errores, perdona todo aquel dolor. Te amaré por siempre. Si te tuviera la hora, me enamoro por verte otra vez. Si por solo un minuto. Si por solo un minuto tuviese el tiempo de los dos, si por solo un minuto pudiera abrazarte otra vez. Te amaré por siempre. Te amaré por siempre. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!